Recorriendo el Parú y traspasando froncleras, tu barranquina del amor, ella es... ¡Mariflor Gómez! ¡Un, dos, un, dos, tres! ¡Un, dos, un, dos, tres! ¡Un, dos, un, dos, tres! ¡Mariflor, otra vez! ¡Predigente enamorada! ¡Perú, Perú, aquí estamos otra vez! ¡Así es! ¡Y poniendo más música! ¡Para ti escúchame, pregúntame, calma! ¡Honja! Otra vez llegaste, llegaste a la casa, oliendo al perfume, perfume que no es mío ¡Esas actitudes, todo está cambiando! ¡Es a tu sonrisa, ya no es no más! Otra vez llegaste, llegaste a la casa, oliendo al perfume, perfume que no es mío ¡Esas actitudes, todo está cambiando! ¡Es a tu sonrisa, ya no es normal! ¡No, brazos arriba! Dímelo de frente, oye señor mentira, si tienes tu amante, dime las verdades No sigas mentiendo, ya no me ocultes nada, si tienes a otra, dime la verdad ¡Cuálito! Dímelo de frente, oye señor mentira, si tienes tu amante, dime las verdades No sigas mentiendo, ya no me ocultes nada, si tienes a otra, dime la verdad ¡Sapatito, zapateadito! ¡Sapatito, zapateadito! ¡Sapatito, zapateadito! ¡Ahora sí! Otra vez llegaste, llegaste a la casa, oliendo al perfume, perfume que no es mío ¡Esas actitudes, todo está cambiando! ¡Es a tu sonrisa, ya no es normal! ¡No, brazos arriba! Dímelo de frente, oye señor mentira, si tienes tu amante, dime las verdades No sigas mentiendo, ya no me ocultes nada, si tienes a otra, dime la verdad ¡Sapatito, zapateadito! Dímelo de frente, oye señor mentira, si tienes tu amante, dime las verdades No sigas mentiendo, ya no me ocultes nada, si tienes a otra, dime la verdad ¡Sapatito, zapatito, zapateadito! ¡Sapatito, zapateadito! ¡Ahora sí! Si acabó tu juego, oye señor mentira, me voy de tu vida, pero para siempre No quiero seguir escuchando mentiras, no seré mentira de tu corazón, amor ¡Ahora pisa, escucha! Si acabó tu juego, oye señor mentira, me voy de tu vida, Ven, 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 vamos a bailar, ven, 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 vamos a gozar, ven, 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 vamos a tomar ¡Salud! 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 ¡Carritos, producciones! ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde? ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde? ¿Dónde están los solteros? Ay mi amorcito, ¿por qué tú te alejas, corajocito? Porque tú me digas, solo así, no entiendo tu perdida, siento que todo se muere? ¡Fuerte! Ay mi amorcito, ¿por qué tú te alejas, corajocito? Porque tú me digas, solo así, no entiendo tu perdida, siento que todo se muere? ¿Cómo dice ahora? Es el juramento que decías quererme, esas son las promesas que decías amarme, todo, todo el tiempo puedo mentir, pues habrá el viento y a solos te voy. Es el juramento que decías quererme, esas son las promesas que decías amarme, todo, todo el tiempo puedo mentir, pues habrá el viento y a solos te voy. Es el juramento que decías quererme, esas son las promesas que decías amarme, todo el tiempo puedo mentir, pues habrá el viento y a solos te voy. Es el juramento que decías quererme, esas son las promesas que decías amarme, todo, todo el tiempo puedo mentir, pues habrá el viento y a solos te voy. ¡Zapatiadito, zapatadito, 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 zapatadito! ¡Zapatadito, zapatadito! ¡Zapatadito, zapatadito, 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 Gracias por ver el video.